En punto de las 11 de la noche de este 15 de septiembre, la munícipe soliarense Laura Berinstein encabezó el acto protocolario para recordar la historia de lucha del pueblo mexicano leyendo la carta de José María Morelos, Sentimientos de la Nación. Posteriormente enarboló y hondió la bandera de México y lanzó vivas a los héroes que nos dieron patria y a la patria misma un viva México que fue coreado por miles de voces playenses que se congregaron en los bajos de Palacio Municipal. En esta ocasión y en prevención de cualquier contingencia, no se utilizó pirotecnia por vez primera en Playa del Carmen y en su lugar se mostró un video mapping que recordó la lucha armada independentista. En el marco del 209 aniversario del inicio de la independencia de México, encabezada por el cura Miguel Hidalgo, la presidenta municipal de Solidaridad, Laura Berinstein Navarrete, repicó las campanas que recordaban el comienzo de esta gesta heroica y donde se erengó a la población a levantarse en armas contra el mal gobierno. Recordó la presidenta Berinstein que sin este legado no podríamos entender los tres grandes procesos del pueblo mexicano, la independencia, la reforma y la revolución, a partir de los cuales se erigen los pilares básicos que fundamentan la cuarta transformación que hoy vive nuestro país, con la sabia y digna conducción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Desde Playa del Carmen para Notivisión, Logur Desmata.